La especificidad de nuestra recuperación Consiste en una serie de herramientas de recuperación en el fútbol. El fútbol es considerado como un deporte de alta frecuencia competitiva en el que la capacidad de recuperar después de entrenamientos intensos y partidos se constituye en uno de los factores más determinantes en el proceso de entrenamiento. Hay un objetivo general como es la restauración eficaz, la restauración de valores bioenergéticos y funcionales, después de competiciones y entrenamientos intensos a los que niveles de preactividad como ayuda a biofisiología individual. Existen cinco métodos principales como es la rehidratación y alimentación, la hidroterapia, la comprensión, la recuperación activa y el sueño. Rehidratación y alimentación Ingerir una hora después del partido con el objetivo de reponer la reserva de glucógeno y optimizar la regeneración muscular. Hidroterapia El objetivo es producir cambios de presión arterial y el flujo intramuscular, reducir el dolor muscular y la inflamación después del partido. Compresión Fomentar el retorno venoso de las extremidades inferiores y la recuperación muscular, saturación de oxígeno y disminución del dolor muscular. Recuperación activa El ejercicio como herramienta terapéutica para acelerar la recuperación y reducir el dolor muscular. Sueño Es el tiempo de adaptación para el ajuste físico, neurológico, inmunológico y emocional de los jugadores. Reducir el tiempo de sueño provoca el agotamiento del sistema nervioso y aumentar las horas de sueño, la disminución de la actividad del sistema nervioso central, llevando a un incremento de los niveles de melatonina. Por eso es importante ajustarnos a las horas indicadas. Saludos